¡Muy buenas gamers! Estamos aquí preparándonos para partirle la nalga a el clan 6-6, o nos la parten a nosotros, una de dos. Estoy aquí con Alex, el blon, y... Jean. Hola, ¿cómo están muchachos? Ok, señores, estamos aquí. ¡Alex, muévete! ¡Preparado, carajo! Vamos. Vamos. Vamos allá. Lo estoy viendo en la esquinita. ¡Hola! Me llevé uno ya. ¡Mierda! Eh, ¿por qué están? ¡Ah, la mierda! El blon está solo allá, Jean. El blon está solo y tanto... ¡Oh, my goodness! ¡Mierda, pollo! Me estaba solo ahí. 6-6-6. ¡Mierda! ¡Mierda! Cuidado, cuidado, Jean. Cuidado ahí, Jean. Donde están? ¡Dale! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene subiendo! me partieron en algo mano yo sin querer blon blon cuidado atrás, cuidado atrás, cuidado atrás blon, cuidado atrás ya no te preocupes, yo tomé venganza 13 a 9, vamos por aquí, siguenme ven que estoy solo por aquí voy a relevar, voy a relevar, espérate, voy llegando, voy llegando estoy solo, estoy solo, estoy solo, me partieron velo ahí yuyin, buena, buena yuyin, buena yuyin viene, 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 cuidado, cuidado ah, eso es, eso es yuyin hay que venir mirando go, 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 yo te cubro, yo te cubro estoy aquí abajo, estoy aquí abajo, voy subiendo con ustedes ya que estoy solillo aquí, no quiero estar solo por aquí dale, por aquí dale, hay uno, mira ahí, cuidado, cuidado, hay uno ahí atrás lo vi, lo vi, lo vi, no vayas para allá, no, ten cuidado, yuyin, cuidado no vayas solo pusieron dos minas ahí, cuidado wow mina si, ellos pusieron mina ahí, de corriente vale, detrás del baile si, ya lo voy a ver, yo lo estoy atrás, me llevé uno que estaba allá me partieron Blon, ten cuidado, ten cuidado, que hay dos, son dos que hay ahí espérate, son dos por uno solo, espérate what the fuck, what the fuck si va a correr, corre, aunque vaya más lento tengo cuidado, pero, tengo cuidado de correr si, para que me meten en la pared y me agajó ahí mismo, saliendo let's go, let's go dale, voy a darle el bate, voy a darle el bate, cuidado mierda, me partieron joder por favor no, ya se carajos, están no están ustedes, lo vi, lo vi, lo vi dale, estoy arriba cuidado, arriba, si oh oh no, ten cuidado, cuidado ahí, cuidado ahí vale, va cuando el tig, cuidado voy con de ahí, voy con de ahí el deck se está acabando con todos mierda donde está, ok yo quite la mina, hermano, sin yo querer quite la jodida puta mina, hermano de la mina de corriente cuidado estoy con ustedes, estoy con ustedes, estoy con ustedes vale están ahí, están ahí, tendré que ir perdón eh viene ponle para, cuidado no vayan ahí, no quieran a cobrar están ahí todo mierda oey, oey se puede usar la se partieron no se puede usar pronto no se puede usar quien la usó me dejan solos el bone otro vale falta para ellos no hay problema falta para ellos, no hay problema estamos limpios por lo menos no le importa así que relájense muchachos chicos y la siguen usando yo creo la están siguiendo usando ahhh lo hiciste baby viene ahí, viene ahí cuidado, están ahí abajo, están ahí abajo cuidado, va subiendo, va subiendo mierda yo no lo puedo traer cuidado, cuidado cuidado yuyin yuyin ten cuidado bajo hay uno, bajo hay uno voy a ver si lo voy a ver si lo taco por el paga joder mano vamos a darle mierda mano, le tiré y fallé el puto tiro están tíos tíos dios dios que mal estoy jugando yo yuyin por aquí atrás viene no me está escuchando ahhh oler mira por aquí aquí vienen ellos señores voy por atrás, cuidado a ver si lo taco por atrás mira lo tengo capturado aquí están usando la 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 bomba de de proximidad la están usando y la tienen ahí pegadita y supuestamente está prohibido o sea mi hermano jueguen limpio y yo no estoy usando la granada y que no se pueden usar ni yo tampoco pero no importa eso es permitido lo que no esté permitido la proximidad y toma con también no jodas y nada oh WTF no olvides cuidado ahí viene uno de la escalera viene uno de la escalera cuidado no se descuiden viene uno subiendo cuidado ahí vienen todos ahí vienen todos alguien tiene una granada que la tire a pie de la escalera ahí si ah no no tengo si si cuidado ahí va quítense que poncho por aquí arriba por aquí arriba dale dale por aquí donde yo estoy voy para allá voy para allá por aquí hay uno lo vi lo vi lo vi sonico está por aquí vigilando si están por ahí ahí viene uno por abajo vale cuidado los tres vienen ahí los tres vienen ahí un minuto un minuto 35-29 vamos 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 ya vamos dios oh por dios a mi me han matado como si la vidas por un chocolate esta apareciendo por allá cuidado cuidado tira una granada perdimos pero perdimos pero el problema es que yo cometí no falta la de genulo por 3 puntos perdimos perdimos como quiera pero perdimos el primer round ay señores aquí esta el primer round de la batalla que llevamos y la acabamos de perder pero señores la matanza que tuvieron no jugaron limpio no jugaron limpio eso esta bastante claro no jugaron limpio y aqui hace un corte y despues le traigo la segunda parte de esta batalla